Pero siempre es llamativo. Maya es una perrita de solo dos años y lleva cinco días esperando a su dueña sin moverse de la puerta del hospital. Tony, buenas tardes. Su fidelidad tiene asombrado a todo el personal, que es quien se está encargando de que no le falte de nada, ¿verdad? Así es, para todos los trabajadores y visitantes de este hospital general de Elda, Maya ya es una más de la familia. El domingo, cuando regresaban de las vacaciones, Sandra, su dueña, fue ingresada de urgencias en este hospital y operada de apendicitis. Desde entonces, el perro no se movió de la puerta del hospital. Nunca le ha faltado un cuenco con comida, un poquito de agua fresca e incluso a uno de los pacientes le ha compuesto una poesía. Todos están encantados con esta nueva visitante y esperan ansiosos el momento en que Sandra se ataba de alta y pueda reunirse de nuevo con su mejor amiga. Maya está acostumbrada a esperar a su dueña en la puerta de los establecimientos, aunque esta vez su espera se está prolongando y el establecimiento no es otro que un hospital. Al regreso de las vacaciones de Granada hacia Barcelona, a la cría le entró un dolor que ya no podía aguantar.